Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue puso en funcionamiento el aula de enseñanza de enfermería Julieta Digma Ruiz García del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, además de dos ambulancias para los nosocomios de Oaxaca de León y Pinotepa Nacional, en cuyas acciones se invirtieron más de 5 millones de pesos. Ante las 529 enfermeras que integran este nosocomio, el mandatario señaló que este centro de capacitación era parte del compromiso a mejorar los espacios donde se brindan servicios médicos de calidad a la ciudadanía oaxaqueña. Un centro de atención de enorme relevancia para los oaxaqueños que brindan servicios médicos de gran calidad y donde cotidianamente se salvaguarda la vida humana, se mitigue el dolor y el sufrimiento con gran humanismo y cálidez. El día de hoy el gobierno del estado hace patente su compromiso de preservar la salud de nuestra población y cumple un importante compromiso con el hospital Dr. Aurelio Valdivieso, al haber entregado esta nueva área de servicios integrados realizada con una inversión de poco más de 4 millones de pesos. El gobernador entregó 16 bastones para invidentes y débiles visuales, así como 200 sillas de ruedas, donados por el Voluntariado Nacional de los Institutos y Hospitales Sectorizados de la Secretaría de Salud. Después que el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, destacara que durante los últimos 28 años el hospital civil ha estado a la vanguardia de los avances de la medicina en el estado, el gobernador señaló que en breve iniciará la habilitación de un espacio para albergar a los familiares de los pacientes.